Hola, esto acaba de suceder, mucha atención, hace unas horas. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Estados Unidos está de negro. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. Este viernes, en Connecticut, partió el legendario músico teatral de Nueva York que revolucionó el ambiente con sus canciones, las cuales algunas se transformaron en íconos, otras fueron transportadas al cine y su manera de contar historias. Revolucionario con sus temáticas más profundas, dio a luz a una nueva experiencia del entretenimiento. Fue reconocido con ocho premios Tony, un Grammy, un Oscar, un Pulitzer y una condecoración de honor por parte de Barack Obama. El teatro estadounidense está de luto luego de que se informara del fallecimiento de Stephen Sondheim, compositor y letrista que revolucionó el mundo de Broadway. Con 91 años, pasó sus últimos minutos en su casa de Raxberry, en Connecticut, según informó el diario The New York Times. Su indeleble legado incluye una evolución de la esfera teatral, canciones emblemáticas, historias que fueron readaptadas a otras plataformas como el cine y la construcción de una experiencia distinta para la audiencia. Múltiple galardonado, conquistó ocho premios Tony, el más importante del teatro, siendo el más ganador de la historia. Sus mejores musicales fueron West Side Story, 1957, que tendrá el lanzamiento de su nueva versión. La primera fue en 1961, cinematográfica el próximo mes, Into the Woods, 1987, que utilizó cuentos de hadas para desenrollar las obsesiones de los adultos, que en 2014 fue adaptada al cine. Algo gracioso sucedió en El Camino al Foro, 1962, una comedia bodevil ambientada en la antigua Roma, y Esquen y Todd, 1979, un thriller sobre un barbero asesino que servía a sus víctimas como Empanadas de carne, que en 2007 también fue trasladada al cine. Sus canciones se caracterizaron por su ingenio y su visión de la vida moderna, rompiendo la comicidad y pomposidad que solían presentar. Sin embargo, la única que pudo traspasar el teatro y llegar a la lista de éxitos fue Sending the Clowns, del musical A Little Night Music, 1973, que ganó un Grammy. Además, obtuvo un premio Pulitzer por el musical Sunday in the Park with George, 1984, una historia sobre el artista neoimpresionista francés del siglo XIX Georges Seurat. En 1990 ganó un Oscar como Mejor Canción Original, por la pieza Zuner or Later, de la película Dick Tracy. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estés bien informado de las noticias. ¡Suscríbete al canal!